Los de agosto, a ver que dicen que en agosto cumple el año Las chicas más bonitas y los amigos más amables, dijo el amigo Un gran cumpleaños en agosto, de estos días también Ahora el cumpleaños cumple el año en agosto El 19 de cumple el timbaletero y la coordinista de las chavas el 21 Se van a hacer una bombilla Ah, qué forma vamos a hacer con carnitos en todos los años el timbaletero Estamos en el mes del cumpleaños Y algunos de los integrantes de las chavas de cristal también Donde vas a ver dónde nos va a tocar el cumpleaños, Marce Por allá tenemos grandes presentaciones Por suerte agradecidos siempre en nuestra Patagonia Argentina Donde también le tenemos que dar un gran saludo A un amiguito que conocemos y así de chiquitito como es El amigo Damián, la coordinista de nuestra querida amiga también El amiguito Damián, hijo de Porotín Y Nayara, Nayara, Damián y Nayara Poroto que vive por el cementerio Dice Peco siempre como Poroto de Bariloche Dice un amigo Acá en el año 18 dice que cumple ¿Qué señor? ¿Así era? El 18 de marzo Richard Belkin, qué gusto de saludarte amigo, mirá Mirá, salió conmigo Gracias por venir Richita Un gran amigo de hace 30 años de los chavas de cristal De cuando nos iniciamos Eh, que nos acompañaba Paco Balsi El guarda espalda El guarda espalda de los chavas Gracias Richard Belkin Le gustaba, le gustaba mucho Mirá cuando jugaban esos que corren Que son dos delgamentos que se ponen así Que se llaman Hoy el 61, hoy el 61 Decía, vamos el 61 Vaya, a uno le gustan las carreras de caballo por aquí Las jineteadas también Claro que sí Acá tenemos a todos los de las jineteadas, mirá Mirá, qué bonito Mirá, qué bonito Mirá, vamos todavía Bonita campesita de acá Como el Richard Se viene el ritmo de los chavas chicos ¡Vamos! A la toda la comunicación de los chavas de Cristalán Seguimos para el rechazo de Rigo En esta vez, si no olvidamos, con el Zofel Los chavas de Cristalán Los chavas de Cristalán No, solo, solo laская gente Sonido, mi ratoace de Cristalán Sonido, mi ratoace de Cristalán Mi ratoace de Cristalán Valdez en aquí Sonido, filmé ¿Vo RUSFE,殺ado lenta Bueno, comprezo deudad Y el ritmo de miята Conf良ipático En esta vez, si no olvidamos, Un salido,шая ventuno Estoy ahai 歌ar Segundo, Charuição Colomba Ni��na Consideración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!